Hola chicos bienvenidos a un nuevo video, justo ahora estoy jugando mini board, espera creo que, no ya no importa, no se si ustedes me pueden ver, bueno esta bien, pero yo no puedo ver la camara, asi que aun decia que este muy cara y que ustedes la puedan ver, bueno pues no se, creo que ir a jugar con unos amigos, bueno pues voy a ver si hay algunos amigos en linea, oh my god, bad bunny, bueno no es el bad bunny que ustedes piensan, es un amigo que se llama bad bunny, no se por que, bueno pues me voy a meter en un mundo y los voy a invitar a los dos, porque, porque quiero ya, no se que la, no se que la, no voy a ver que, a que mapa los voy a poder invitar, aquí los voy a invitar, bueno, aqui comienza todo, en realidad mis amigos no saben que soy youtuber, que que, cuando vean mi video o algo asi, no se, lo lamento amigos, espero que sea trolino, no se llama trolino, lo lamento, no es que sea malo, pero, no es que sea malo, no es que sea malo, no se, ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué, chicos? Me voy a salir. Sí, salirme. ¿Por qué? No sé por qué, pero me voy a salir. Me voy a salir. Ay, ya, mi cámara no sale ni que esté loca. Ya no voy a jugar el full boogling. Ya no sé, voy a jugar el full boogling. Y modo libre. Ahora voy a invitar a mis amigos. Y... ¿Cómo es que se llama eso? Hablo muy, muy duro para que se escuche mi voz. Que no se escucha. Que no tengo micrófono. Pero sí tengo una aplicación bien buena y bien chida. Me está cargando. Espérense. Guata. Mentira, guata nada. Yo mismo, se los juro, chicos. Yo mismo hice este mapa con mis propias manos. Me duré tres... Horas, mentira, tres horas, no. Me duré tres días para copiar todo esto. Le puse cualquier nombre chino. ¿Por qué le puse cualquier nombre chino? Bueno, no se lo puse. Solo lo dejé así. Los nombres chinos mismos se pusieron. Este es mi caja fuerte. Este es mi otra caja fuerte. Este es mi otra caja fuerte. Y este es mi otra caja fuerte. ¿Y por qué tengo tantas cajas fuertes? ¿Por qué tengo tantas cajas fuertes? Bueno, porque... No quiero que me roben. Si ustedes me quieren robar... Se los invito a un vuelo. Y si ganan... Les dejo robar todo lo que ustedes quieran. Bueno, ya dejo de hablar tonterías y ya seguimos. Bueno, pues este mapa se llama Full Pugling. Para que el que lo quiera descargar. Y el creador de los Puglings... Bueno, el otro creador de los Puglings... Hizo los Puglings y yo se los copié. Y eso... Con eso, haciendo la tontería, la estupidez, me tardé mucho tiempo, se los juro. ¿Y cómo es que me tardé mucho tiempo? ¿Y por qué? No lo sé. No lo sé. Oh, Dios. Se me quedó pegado. Voy a dibujar una carita feliz. Voy a hacer un pequeño corte. Bueno, pues, ya chicos, seguimos. Hice un pequeño corte. En realidad esto hace lo mismo, pero tan solo que lo puedes conseguir sin desbloquearlo. Y ya eso es lo que pasa. Y ya, eso es lo que pasa. Nada interesante pasa, se estarán preguntando. Bueno, pues, no sé. Hay más mods. Hay más mods, mejor dicho, conocidos como son conocidos en mini-world. Puglings. Ustedes estarán diciendo... Miren, miren esto, miren esto, miren esto, ¿verdad? Esto es una vaca. En este universo paralelo. Bueno, pues, esto solo va a durar 10 minutos. Faltan 3 minutos más. Porque... No quiero hacer este video largo. Si quieren que haya video más largo. Perdiendo aún más mi tiempo. Y para que ustedes pierdan aún más su tiempo buscando cosas de mini-world. Porque muy pronto grabaré video de Roblox Minecraft jugando con mi hermanita. Y hasta puede ser jugando a mini-world con ella. O hasta puede ser posible que... No sé. Podemos pisar algún punto. O algo así. O que hago un video de Gacha Live, aunque ya hice uno. Y no lo subí, porque... Soy bien bruto. Bueno, creo que sí lo subí, pero que no lo subí. Bueno, pues, chicos. Creo que también grabaré video survival con mi hermanita. Porque no hace mucho estábamos jugando un survival. Voy a ir a ver qué le parece a mi fiel. Creo que ya está cayendo. Mi fiel ya cayó. Maté a los tres gemelos. Mejor dicho, trillizos. Bueno, pues, chicos. Espero que les haya encantado este video. Es que ya vamos a llegar a los diez minutos. Y digo que solo duran diez minutos. Y por si acaso. Si quieren videos más largos o algo así. O más gente en este canal. O hasta youtubers. Dejen su like. Y suscríbanse. Por favor. Ojo. Bueno, pues, ya justo ahora son los diez minutos, chicos. Los amo y los quiero mucho. Les voy a tirar un misil. Espero que les hayan gustado este video. Y adiós.